Vengo de un atraco, más te quiero ver Son muchas cosas las que te quiero hacer Vamos pa'l mall y que nos vean bien Yo nunca te dejaría abajo del tren Eres mío aún Y quiero que andes muy bacano Para que no envidies más de lo común Más de lo común My tablo claro Que yo te pienso 24-7 como no saco el billete Y yo que soy avaro Me trae el deseo de robarte Consumarte porque soy ladrón Y mi amor y caro Y voy a tenerte aunque me da miedo Voy a creerte si te dañaron Pues yo te reparo Y cuando ando con el carro Me tranquiliza Soy feliz con solo ver tu sonrisa Yo que tenía el corazón hecho atriza Eres preciosa para mí, eres precisa Cuando ando con el carro Tú me acaricias Me llamas sabiendo que tengo la razón Me das tu tiempo, también tu dedicación Quieren robarme y tú fiestas Quien se robó toda mi atención Sabiamente, tú me enamoraste Cuando tú fijo conmigo, te quedaste En mi mente, te mudaste La renovaste Y de lo que llevo, yo te acostumbré a ti No sabio, sabía que tú eras el correcto Seguro de lo que siento y eso te lo diré al tiempo Por mí te aprovechemos el momento My tablo, claro Que yo te pienso 24-7 como no estaco el billete Y yo que soy a paro Me entra el deseo de robarte Consumarte porque soy ladrón Y mi amor y caro Y voy a tenerte aunque me da miedo Voy a creerte si te dañaron Hoy yo te reparo Me tiran, te miran Ayer cuando miran Que entiendan Que solo tú eres quien me inspira Cuando se dan cuenta Que no soy tu amiga Elimina los mensajes Pa' decir Ella me tira Y que por la suerte Nuestro amor es más fuerte Yo voy a cuidarte Hasta después de la muerte Que por ti he hablado Contra la corriente Yo la necesito Que me calme la mente Lo que todo hombre necesita Alguien con locura Quiero de problemas Que ya sea la cura No te entre distancia Si tu amiga tu balanza De pensarlo me da Sé que tú andes con la madura Pa' Y no me tienes volando Sin un blunt Disfrutando la ocasión En la habitación Haciendo toda la noche Sin condón My tablo claro Ahí yo te pienso 24-7 como no estaco el billete Y yo que soy a paro Me entra el deseo de robarte Consumarte porque soy ladrón Y mi amor y caro Y voy a tenerte Aunque me da miedo Voy a creerte Y si te dañaron Pues yo te reparo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.